Gracias a Carlos Pérez por trasladarse acá al barrio Los Fundadores, le doy los agradecimientos como presidente del barrio Los Fundadores, pues estamos destinando como junta comunal ante tránsito y gracias al director de tránsito que hizo presencia y está cumpliendo con los reductores de velocidad aquí en el barrio Los Fundadores. ¿Aquí se presenta muchos accidentes? Más de 20 accidentes han sucedido, de los 20 el presidente Lorcón se partió las dos piernas allá en la esquina, entonces lo que yo le comenté como presidente al director de tránsito, que estoy muy agradecido con el director de tránsito, estamos trabajando de la mano con él, con tránsito, estoy muy de acuerdo en su gran gestión que él está haciendo como director y nos sentimos contentos y orgullosos y es un gran alivio porque él no está solucionando los problemas, estamos pidiendo los reductores de la tienda Las 3B, acá donde nos encontramos, lo de la curva de Confiar, donde el tránsito del colegio de los padres de familia tapan la vía y estamos pidiendo los reductores de la escuelita de Fundadores para que no vaya a haber un accidente con los niños de la escuelita de Fundadores. Bueno, el llamado para los padres de familia que lleguen a buscar a sus hijos a Confiar y a la escuela Fundadores para que respeten las señales de tránsito. Bueno, le hago un llamado a todos los padres que tienen los niños ahí en el colegio Confiar, que sean más educados, que sean más ordenados y que dejen al menos un carril de la vía libre para que los señores de los vehículos y de las motos puedan transitar libremente y no tapen la vía porque ellos todos se acumulan ahí, lo que es moto y carro, y hacen un trancón como de dos a tres horas. Entonces yo le hago un llamado a todos los padres de familia que tienen niños en el colegio que colaboren y que ayudemos a solucionar el paso de esa vía al materno infantil. ¿Cuáles son los fundadores? Sí, la verdad es que en el motivo que sucede el accidente, los accidentes van a estar en este sector, el presidente del Orcón fue accidentado, fueron partidas sus dos piernitas. A través de eso, nosotros hicimos la asociación entre la Dirección de Tránsito y Transporte. El año pasado llegaron los reductores de velocidad, pero el señor dijo que estaba anteriormente hizo un caso omiso a que se instalaran de nuevo gracias a este nuevo director, a Manuel Rico, que se apersonó en el poco tiempo que tiene estando aquí en la Dirección de Tránsito, laborando para que se instalara esos reductores de velocidad. También, ¿cuál es el llamado que le hace a los habitantes de este sector para que conduzcan con bajabilidad, que respeten las señales de tránsito? Sí, pedirle a la comunidad que también tenga en cuenta de que vamos a tomar, que dejemos las llaves en casa, que busquemos lleve, porque la verdad es que cuando ya estamos en un hospital, ya estamos en la cuestión de los medicamentos, la atención médica es muy escasa en el hospital, entonces tratemos de que agitar esa accidentalidad. ¿Hay otros sitios que van a solicitar toda la fundadora o no?